El día de hoy, el último recurso que tenemos para lograr esta curul se encuentra en manos de la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación. La controversia continúa en torno a la curul reservada para la comunidad LGBTIQ+, en el Congreso de Chiapas. Zahara Munira José Flores ha exigido que se le respete su lugar en el Congreso, pese a no pertenecer a la comunidad de la diversidad sexual. Según Teresa Campos y otras voces defensoras de los derechos de la diversidad, Munira representa una usurpación de un espacio reservado para quienes realmente han luchado por los derechos de este colectivo. ¿Qué es lo que espera este colectivo chiapaneco y qué es lo que espera la sociedad de Chiapas de todo lo que está sucediendo? Que se haga justicia, que se reconozca a las personas que hemos caminado en un proceso de lucha y de búsqueda de derechos desde los colectivos de diversidad sexual. Mismos que no consideramos que sean representados en la persona de Zahara Munira José Flores, quien es cuñada de la senadora Zasil de León Villar. A pesar de que Munira José Flores alega que su trayectoria y capacidad la hacen apta para ocupar el puesto, Terecampos y diversos colectivos, ha dejado claro que la lucha por los derechos LGBTTTIQ+, no puede ser utilizada como una herramienta política por quienes no forman parte de dicha comunidad. Nos encontramos en resistencia, nos encontramos en resistencia porque la dignidad de las personas no puede ser burlada de esta manera. Terecampos, activista y defensora de los derechos de la diversidad sexual, ha cuestionado duramente la decisión de la Sala Jalapa del Tribunal Electoral. La autoascripción de las personas transgéneros debe evaluarse considerando tanto su conducta procesal como la cantidad y la naturaleza de las autoascripciones realizadas públicamente durante el proceso electoral. Sin embargo, la interpretación que ha adoptado la Sala Regional parece contradecir este principio, al permitir que los partidos políticos posculen a individuos que aunque no representen genuinamente a la comunidad, se beneficiaran de los espacios que deberían estar reservados para quienes realmente formamos parte y luchamos por los derechos de este colectivo. El debate expone la fragilidad de las acciones afirmativas en México, que buscan otorgar espacios de representación política a grupos históricamente marginados. La lucha de campos pone en relieve un sistema que aún carece de los mecanismos adecuados para proteger los derechos de las minorías y evitar que estos espacios sean ocupados por personas ajenas a la comunidad. La situación anterior deja evidenciar dos cosas. La primera consiste en cómo ha tratado de burlarse de las autoridades electorales, Sahara Munir a José Flores, realizando diversas manifestaciones, existiendo documentos contradictorios firmados por ella misma. Y la segunda, la situación de usurpación, valiéndose de todo lo que tiene a su alcance, aprovechándose de la buena fe de las autoridades electorales, transgrediendo los principios constitucionales de certeza y legalidad de manera flagrante. Con imágenes de Christopher Cantor, Eric Ordóñez, Alerta Chiapas.